Hola amigos, soy Jerox39 y en esta ocasión os voy a enseñar un par de cosas. Por una parte es el programa FB Reader, que está muy bien, y por otra parte un complemento de Google Chrome, que ahora vais a ver cómo funciona. FB Reader, lector de libros electrónicos gratuito y totalmente configurable 2. FB Reader es un lector de libros electrónicos que en sus versiones más recientes se encuentra disponible para Linux, Android, OSX y Windows. El programa es capaz de leer una gran variedad de formatos, como EPUB, PDF, FB2, MOBI, HTML o simplemente texto plano, permite además acceder a grandes bibliotecas de libros electrónicos para comprarlos o descargarlos gratuitamente según sea el caso. Pero tal vez lo mejor es que cuenta con una interfaz completamente personalizable, permitiendo elegir de una manera sencilla el color del texto, el tipo de letra y las animaciones utilizadas al cambiar de página. FB Reader es una aplicación totalmente gratuita cuyo código fuente se distribuye bajo la licencia GNUGPL. FB Reader se encuentra disponible en el centro de software de Ubuntu por lo que para instalar la aplicación basta con abrirlo, buscar, FB Reader, y marcar el paquete para su instalación. Esto se puede hacer también en el gestor de paquetes de nuestra preferencia. Otra opción es realizar la instalación desde la consola. Sudo AppGET install FB Reader. Si deseamos instalar la última versión disponible de la aplicación tendremos que hacerlo de manera manual, ejecutando. UGET, guión CHTTP, barra barra FB Reader.org, barra FB Reader, 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 barra FB En caso de que contemos con una máquina de 64 bits Tendremos entonces que descargar los paquetes en sus versiones para dicha arquitectura Uget, guión chttp, barra barra fbreader dot org barra files barra desktop barra fbreader guión bajo 0.99.4-1 guión bajo amd64.dev http, barra barra fbreader dot org barra files barra desktop barra libunibreac 1 guión bajo 1.0-1 guión bajo amd64.dev Más información guión crea tus propios e guión box con sigil Bueno pues ya habéis visto que lo de Lo de Loquendo ya ha pasado a otro plano Esto es otro nivel y es un complemento de Google Chrome El programa en cuestión es fbreader Y funciona muy bien la verdad Nos podemos descargar libros gratuitos Metiéndolos en el buscador Ahora tienen que ser libros conocidos claro Por ejemplo vamos a meter Quevedo Porque si no nos saldrán y menos en castellano La historia de la vida del buscón por ejemplo Pues le damos a descargar Y ya nos lo ha guardado Y nos va Y aquí tenemos el libro Le podemos dar al índice Capítulo primero Que cuenta quien es el buscón De como fue la escuela Y aquí tenemos nuestra biblioteca Que se va formando Veis yo tengo ya la regenta Don Quijote La biblia Y la vida del buscón Es un programa muy sencillito Pero está muy bien Para obtener libros en línea Y gratuitos Esta versión Bueno también tiene un manual Pero vamos no hace falta Porque son 2 más 2 Ahora está perezoso Para cargar el manual Pero habéis visto lo alucinante Lo que es la lectura La voz Que natural Pues es un complemento De Google Chrome Solo buscáis Entre las extensiones de Google Se me ha cerrado el programa Pero bueno Ya no hay nada más que ver Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos Espero que os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!